¡Suscríbete al canal! Orlando Delgado es el éxito de todos, de toda la dirección política, porque tenemos que entregarle cuentas a la dirección nacional. El fracaso de Orlando Delgado como presidente es el fracaso de todos. Y acuérdate que aquí pasa lo siguiente, cuando se gana, en el fútbol ganan los jugadores, pero cuando se pierde el partido, perdemos los técnicos. Orlando Delgado, ¿fue un aparecido dentro de COPEI? 40 años, Fabiola, tengo de COPEI. Lo que pasa es que yo siempre había estado detrás del telón y he sido muy respetuoso, pero se me dio la oportunidad, no la perdí y ahí le estoy entregando saldos azules a la dirección nacional, al pueblo de Táchira y a mi partido social cristiano COPEI. ¿Qué va a ser del futuro de estos dirigentes que hablaban del otro COPEI? Hablando de Fernando Andrade, de César Pérez Vivas, ¿ellos continúan siendo dirigentes de COPEI? ¿O van a tomar una decisión COPEI, Táchira, el que tiene la tarjeta, con relación a estos dirigentes? Ese trabajo se empezó a hacer desde ayer. Hay que revisar, hay que dialogar, no podemos señalar a cualquier dirigente por señalar, hay que ser responsable en lo que se viene ahorita. Por supuesto que vamos a preparar las carpetas para pasarse a la dirección nacional y ellos son los que tienen a la final la última palabra. ¿Quedarían excluidos de COPEI? Ellos son los que lo excluyeron. En COPEI no se excluye a nadie. El que quiera venir, por lo menos ahorita estamos recibiendo a la diputada Rosa, caballero, y viene a hacer un trabajo importante. Entonces, era de COPEI, se había ido de COPEI y regresó. Todo el que quiera venir a COPEI y esté alineado con las políticas, las normas y los procedimientos, bienvenido a nuestro partido. Le damos las gracias a Orlando Delgado, presidente de COPEI. Lo último que se está dando dentro de COPEI es que se movilizan las carpetas ya para sacar del partido COPEI, del que tiene la tarjeta, a dirigentes que participaron por fuera en las elecciones del 21 de noviembre. Chao, me despido. Soy Fabiola en tiempo real. Esperemos otro espacio.